¡Géminis! ¿Cómo están los niños terribles del Zodíaco? Espero que se han portado bien y que no andan de volubles con sus cambios de humor, que aquí la abuela los va a estar vigilando. Vamos a ver cómo te va a ir este mes de febrero 2022, como iniciamos el año. Con toda seguridad bien, ¿verdad? Si te está saliendo algo mal es porque tú quieres, porque no estás trabajando lo suficiente o andas negativo, porque fíjate que las estrellitas este mes se van a iluminar bastante. Según la abuela, febrero para la gente de Géminis va a ser un mes bien agradable, es un mes en el que no te va a faltar nada, salvo que te me pongas de malas, ahí sí ya va a ser tu decisión. Tanto en el amor, como en el trabajo, como con la familia, el mes va a ir perfecto. Con la pareja no tanto, aquí vas a tener que cuidar los cambios de humor y volvemos a las bromas, Géminis. Porque como vas a andar de buen humor, de repente se te pueden salir algunas bromitas que a tu pareja no le parezcan tan simpáticas. Igual los Géminis que son solteros, cuidado con las bromas porque no creo que tampoco a papá, mamá o a los hermanos les gusten todas sus bromas y se las pueden tomar mal este mes. Sobre todo si son signos de agua, ¿eh? Mucho cuidadito. Y ya si se topan con los signos de fuego, ahí sí agárrense, mis ángeles, porque van a andar bien afiladitos. Y si me les van a decir cuatro frescas, así que las bromas las guardamos para los amigos cuando todos estén de broma. Y bueno, vamos a empezar por los amores tanto para casados como para solteros. Tanto los solteros que estén en este momento viendo a alguien que les fascinó, como los casados que anden por ahí de coscolinos o de cascos ligeros, déjenme decirles que estas pasiones van a ser de fuego total. Pero el fuego se consume rápidamente, mis ángeles, y a veces ni cenizas quedan. Así que mucho cuidado con lo que prometen este mes. Y como siempre les recomiendo a la abuela, desde que empezamos a salir, avisamos a la persona con la que vamos a andar de qué va la invitación. Si somos casados, desde un inicio decimos, sabes que estoy casado o estoy casada, y únicamente pues voy a tomarme un café, pero yo ya tengo un compromiso. En caso de que sean solteros y no tengan compromisos, pero la persona no les encante, sabes que en este momento no me quiero comprometer, pero me agrada tu compañía. No prometan lo que no puedan cumplir o no saben lo difícil que puede ser marzo, mis ángeles, porque lo que me hagan en febrero me lo van a arrastrar a marzo. Marzo también va a ser un buen mes. ¿Qué necesidad hay de que empiecen a ponerle nubes negras? No, ¿verdad? Así que mucho cuidado, solteros y casados, por lo que me prometen en cuestión de amores a personas que no son sus parejas. Ay, quiten esas caras, yo qué culpa tengo que vayan a andar ustedes viendo otras personas, o que de repente quieran ver caras bonitas o algo diferente a lo que tienen en casa. Eso no es mi culpa, mis ángeles, y luego ustedes tan agradables, pues yo qué culpa tengo. Y bueno, ¿se acuerdan que en el video de cómo iba a ser el 2022 hablamos de los amigos? Este asunto de los amigos nos va a pegar a todos los signos durante todo el año, pero Géminis este mes va a tener que cuidarse de esos amigos con máscara dentro de su trabajo. Nada de confiar de que ahí te encargo a mi cliente. Ay, amigo mío, dile al jefe que me viste ayer y que estaba bien enfermo y que hoy no me pude levantar porque fíjate que me fui y me desvalé. Ese compañerito con toda seguridad le va a ir a decir al jefe, mire, a mí me dijo que lo engañara. La verdad se fue de borrachote o se fue de fiesta la niña y pues no vino a trabajar por eso, pero me dijo que le dijera que esté enferma o enfermo y yo no le quiero mentir. Mis angelitos, Géminis es chispeante, son personas que le gustan prácticamente a todo el mundo y eso genera celos dentro de los trabajos porque ustedes son muy angelados y una persona que es un poquito más parca, una persona que no tiene ese don de gente, ni la facilidad de palabras, ni para hacer relaciones que tiene Géminis, pues generalmente se ponen celosos. Si a esto le agregamos que son ingeniosos, que son personas muy creativas, pues mis ángeles, por supuesto que si los están contemplando para un buen puesto y uno de sus compañeritos quiere ese puesto, me los van a pisar. Así que mucho cuidado en quien confía en este mes. Si se trata de trabajo, acuérdense que en el trabajo no hay amigos y miren mis ángeles que yo en este canal estoy cansada de repetírselos y tengo cada modelito de angelito que son unos buenazos, que andan viendo todo el tiempo a quién ayudan, cómo le ayudan. Todo dice la gente de Géminis, ¿eh? Acuario y Libra es otro, son los tres hermanitos del aire que tienen esta mala costumbre, yo voy a ayudarlo. Ay, ¿y por qué no? Si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo y no saben muchas veces que lo que están haciendo es dándole armas a sus enemigos. Este mes, mis ángeles, en el trabajo vamos a separar lo privado de lo personal, de lo sentimental y de lo familiar. Al trabajo vamos a trabajar, no hacer relaciones personales ni amistosas, ni mucho menos, porque acuérdense, mis ángelitos, que en el trabajo no tenemos amigos, hay compañeros de trabajo. Así que si se quieren enfermar, cualquier cosa que quieran hacer, lo vamos a manejar con esos amigos del trabajo, como eso, como amigos del trabajo. ¿Sabes qué? Me levanté y me siento súper mal. Nada de que, es que fíjate que ayer me fui de fiesta, mucho cuidado este mes si no quieren, que me le rompan ese dulce corazón que tienen y se den cuenta que esas personas que consideran amigas no son tan amigas. Ponce, están advertidos. Por otro lado, este es un mes de propuestas. Es muy probable que con esas ideas geniales que suelen tener, de repente se les puede ocurrir iniciar un negocito o hacer alguna cosa para complementarlo con su trabajo y tener un poquito más de ganancias. Aquí, mis ángeles, es muy probable que aparezcan socios. Es un mes afortunado para ese tipo de cosas, pero, como siempre les digo, mis ángeles, hay que revisar las letras chiquitas de los contratos. Eso de que vamos a ser socios de palabra no es bueno en absoluto. Yo aquí, mis ángeles, leo cada mes tanta cosa que si ya era desconfiada me he vuelto el triple de desconfiada, mis ángeles. Así que, por favor, no confiamos en temas de negocio ni de dinero. Si quieren iniciar algo nuevo es un buen mes, pero cuidándonos mucho de qué vamos a firmar y con quién vamos a tratar. Nada de que vamos a ocupar tanto para invertir, dame el dinerito y yo te hago cuentas. No, 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 papelito habla para todo y siempre investigar si el negocio existe, si es bueno, si ya hay personas a las que les ha ido bien y, sobre todo, si se trata de dejarme el trabajo, con mayor razón, súper revisen, mis ángeles, porque los que tenemos responsabilidades tenemos que poner la comida en la mesa y eso no se puede hacer sin un trabajo. Así que, nada de locuras, nada de correr riesgos. Sí es un buen mes, como te digo, para que inicies algo nuevo, pero siempre cuidándonos mucho. Por otro lado, mis gemelitos que estén buscando trabajo este mes, les va a ir bastante bien. Las estrellitas ya confabularon para acompañármelos y que prácticamente todo lo que hagan en el mes de febrero les salga muy bien, pero acuérdense que hay que fijarnos en qué confiamos. Y si estamos hablando de cambiar de trabajo en este momento y van a buscar uno nuevo, pues ya se la saben lo que siempre les digo, no tiramos el balde viejo hasta no estar seguros de que el nuevo no tiene agujeros, mis ángeles. Por aquello de que no todo lo que brille solo. Así es de que no me hagan las maletas antes de comprar boleto. Por otro lado, los jefes, mis ángeles. Todo lo que tenga que ver con jefes, con padres de familia, con personas que tengan, pues digamos, más poder que ustedes. Mucho cuidado con las bromas, mucho cuidado, mis angelitos, con todo lo que hacen con estas personas para que no se les vayan a ofender. La mayoría de los signos vamos a andar un poquito afilados en lo que decimos, pero creo que tanto Sagitario como Géminis son los dos signos que se les va un poquito más la lengua. En ocasiones hablan lo que piensan y esto no siempre es bueno porque la gente se les ofende. ¿Dicen mentiras? No, dicen verdades y más se les preguntan directamente. Pero este mes ahí les encargo la mentira social. Ya sea con los jefes, con los papás, con esos amigos que son mayores que ustedes, con los maridos, con las esposas. Hay que cuidar mucho las bromas. Ya les decía esto al principio del video, pero en cuestión de jerarquías, mis ángeles, con mayor razón y si es en el trabajo, mucho cuidado con querernos pasar de listos con los jefes o bien tomar decisiones que no estén autorizadas por los jefes porque sí que podríamos tener algunos problemas. Y esto incluye mentir por los amigos de trabajo. Mucho cuidado con andar haciéndole favores a los amigos de que ándale, ayúdame, no, no, no. Ustedes van a trabajar, no a servirle de tapadera a nadie. La gente de Géminis este mes de febrero va a andar no solamente intensa. Y no me refiero en el plan de enojones ni mucho menos. No, 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 no. Van a andar como uno de esos perfumes que son pura esencia. Enamorados van a andar, pues, detallistas. Se van a ver perfectos, mis ángeles. Y tomando en cuenta que es mes del amor y la amistad, a ustedes no me les va a hacer falta con quién salir. Muchos de los solteros van a acabar por ahí flechados por alguna persona, pero como les comentaba al inicio de este video, mucho cuidado con lo que prometen para que no se me vayan a meter en problemas. Por otro lado, hasta los más expertos se me van a poner muy tímidos porque muchos de ustedes van a conocer personas muy interesantes este mes. Si van ustedes a perder una amistad, mis ángeles, que valga la pena. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Si alguna de las amistades empieza a hablarles de amor y a ustedes esa persona no les gusta, no se metan porque mis Géminis van a estar cambiantes. ¿Por qué? Porque van a tener mucha variedad, sobre todo los solteros. Así que vuelvo a insistirles, no prometan lo que no pueden cumplir y tampoco vayan a perder la confianza de algunos de sus amigos porque hoy les dicen, ok, si me gustas y mañana sabes que no eres tú, soy yo. Eso puede salir muy mal este mes y como ya les dije, me lo van a estar arrastrando hasta marzo. Amor y amistad no se mezclan salvo que estemos súper seguros. Quita esa cara, Géminis. Quita esa cara como de que, ay, no, es que pobrecito. Ay, no, es que pobrecita, no me gusta nada, pero es mi amiga. Precisamente porque son sus amigos, no los van a lastimar con hoy sí, pero mañana no. Y bueno, aquí tenemos algo relacionado con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Ay, qué exagerada la abuela, ¿verdad? Pero bueno, yo aquí les doy pequeños mapas días. Después del día 15 de febrero, de repente te vas a sentir muy tú. Ahora sí que totalmente palacio. Todos bellos sellos y todas bellas sellas. De verdad que se van a ver muy lindos este mes, pero esto me los puede poner bastante arrogantes y ególatras. Mis angelitos, hay que bajarle dos rayitas, sobre todo en el trabajo, para que nadie se vaya a sentir mal. Eso de decir lo maravillosos, lo bellos, lo inteligentes, lo geniales que somos, generalmente molestas. Y se me van a poner arrogantes a morderse la lengüita porque van a caer mal. Y sí, ya sé, ya sé. Si lo sabe Dios, que lo sepa todo el mundo, ¿verdad? Y ustedes lo pueden decir. Pero pues también ya decía Juan Gabriel, mis ángeles, lo que se ve no se pregunta. Así que mejor dejen que los descubran los demás, que sean los demás los que les digan, oye, eres súper inteligente. Oye, te ves hermosa o te ves hermoso este día. Oye, es que necesito ayuda, pero ¿quién mejor que tú que eres un experto en esa materia? Créanme que la gente a su alrededor reconoce quiénes son, reconoce que son muy inteligentes y no necesitan ser ustedes los que les estén recordando. La arrogancia va a estar muy mal vista para ustedes y ustedes después del 15 de febrero se les va a subir la bilirubina. ¡Qué madre mía! Acuérdense que este es un mes en el que se les pueden abrir muchas puertas y entre más agradables sean, entre mejor manejen esa comunicación que tienen, mejor me les va a ir. Por otro lado, las comparaciones, mis ángeles, esto sí que me les puede pegar muchísimo este mes. Si algo odia Géminis con toda su alma es que los compare. Digo, ellos ya son dos, ya tienen al gemelo bueno y al gemelo malo. No ocupan que nadie les ande diciendo, ¡ay, es que es como tal persona! No, es que si fueras como fulana o como fulano, ¡ay, no! Es que el marido de fulana de tal es así, ¡ay, no! Es que la mujer de mi amigo, ella es así y así. Si quieren ver enojado a un geminiano, nada más hay que decirle este tipo de cosas. Hay que tomarnos las cosas con filosofía y recordar que el que calla otorga. No nos vamos a enojar simple y sencillamente, bueno, el marido de tu amiga es el marido de tu amiga, yo soy yo. No me compares, mi amor, porque yo a ti no te comparo con nadie. Para mí tú eres única e irrepetible. O viceversa, mis ángeles, también las mujeres con el marido. ¿Sabes qué, mi amor? A mí no me compares con la mujer de fulano de tal. Él no es tú. Y ella tal vez no sea tan afortunada como yo de tener un marido como tú. Yo por eso a ti, mi amor, nunca te comparo. En el caso de los hijos, igual nada de ponerse súper violentos con mamá o con papá de que no me compares. Bueno, cada quien tiene sus defectos, cada quien tiene sus virtudes. No me compares, no me gusta. Yo aquí les digo mucho eso de que el que calla otorga porque es así. Cuando nos dicen algo que no nos parece y nos quedamos callados, estamos aceptando que nos pueden seguir diciendo las mismas cosas. No nos molestó, no dijimos nada. Así que cuando no nos guste algo este mes, Geminis, hay que decirlo, pero no enojados. De una manera bonita. Créeme que vas a sacar más de esa manera que si te enojes. Acuérdate lo que siempre les digo, hace más una gotita de miel que un litro de vinagre. Y bueno, también del día 15 de febrero en adelante hay que cuidarnos mucho, mis ángeles, porque pueden caerme en cama por resfriados y cosas por el estilo. Ahorita del virus, yo no digo que tenemos que seguir macro preocupados porque creo que ya todos estamos hartos de los cubrebocas, de no ver a la gente que queremos, de no poder dar un beso. Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Este mes, si tú quieres salirlo bastante bien, no solamente hay que tratar de descansar, cuidarte un poquito, comiendo a tus horas, durmiendo lo suficiente. También hay que seguirnos cuidando. Después del día 15 es cuando más te me tienes que cuidar. Si es que no quieres venir a escribir, mi abuela, tengo un gripón o no. O peor tantito, me dio el bicho, abuela. A mí ya es la segunda vez que me dan y me fue bastante mal, mis ángeles. Así que les encargo que se cuiden, porque nada más en el canal ya me hacen falta más de 40 angelitos. Que yo creo que tiene mucho que ver con que pues he estado un poco deprimida. ¿Cómo no, mis ángeles? Aquí yo no los veo a todos ustedes, pero cuando los dejo de ver y pregunto, siempre es muy doloroso que me digan que se me fueron. Y como no quiero más pérdidas a cuidarse. El mes a ustedes me les pinta bastante bien en el amor, en el trabajo, en todo. Son muy poquitos los puntos negros que tienen. Así es de que vamos a aprovechar este mes. Vamos a estar de buen humor. Vamos a agradecerle a la vida por lo que tenemos, mis ángeles. Vamos a vivir nuestro presente y vamos a dejar esos pasados que no nos sirven para nada. A concentrarse en el día a día, a disfrutar el mes de febrero y a crecer. Y ya saben, a cuidarnos de los amigos. Y no me revuelvan, por favor, el trabajo con la familia y con su vida personal. Todo manténganlo aparte y de esa manera van a tener un mes de febrero bastante agradable. Pero bueno, mis angelitos, yo hasta aquí me quedo con ustedes. Espero que tengan un magnífico mes de febrero. Ya se la saben. Si les jalé muy duro las orejas, recomiendenme con todos sus enemigos, mis ángeles. Ya saben, les mandan el video para que también yo a ellos les jale las orejas. Si les gustó el video, me regalan un like. Me van a ayudar muchísimo. Sí, sí, sí. No se me vayan sin regalarme ese dedito arriba que está por ahí abajo de este video. Y bueno, mis angelitos, si no están suscritos a mi canal, qué falta de confianza. Aquí los jalones de orejas son gratis. Así es de que suscríbanse a mi canal y disfruten de una abuela mal quedada. Creo que los va a querer mucho. Bendiciones, mis ángeles, a cuidarse mucho y ya lo saben y que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.